Desde ya la Unidad de Gestión del Riesgo del Socorro hace el llamado a la población a estar alerta ante la temporada de lluvia que se inicia y que tenderá a aumentar con el paso de las semanas, con el fin de evitar posibles emergencias. Desde la oficina de la Unidad de Gestión del Riesgo se han encendido las alarmas para todos los municipios por la llegada del fenómeno de la niña. A pocos días de esta transición, varios municipios ya se han declarado en emergencias. Hay varios escenarios de riesgos latentes en el municipio del Socorro. Uno de esos viene indicado por la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, donde nos señalan que ya está próxima, ya estamos entrando en lo que se llama el fenómeno de la niña. Hay unas probabilidades bajas aún para materializarse completamente ese fenómeno, pero como ya lo hemos visto, en los últimos días se han presentado lluvias en el municipio del Socorro y en la región. En la región hay varios municipios declarados ya en emergencia. Por fortuna, el municipio del Socorro no ha sido tan afectado. Hemos podido hacerle frente a las situaciones que se han presentado, pero aquí surge como tal el llamado a toda la comunidad, porque recuerdo que el proceso de gestión de riesgos es un proceso social, o sea, a todos nos involucra. ¿Qué significa esto? Que cada una de las organizaciones comunitarias, civiles, privadas, comerciantes, deben realizar adecuaciones, modificaciones en sus hábitos y que sean en pro de la gestión del riesgo de deshaceres. Aquí me refiero a hacer un mantenimiento preventivo de sus infraestructuras, de los techos, de las cubiertas, de los canales, de los bajantes de agua, hacer toda esta revisión estructural, un alistamiento también que debemos tener en cada una de las casas con los kits de emergencia, los planes de emergencia que es importante ejecutarlo. Igualmente, las instituciones públicas y privadas deben estar en ese alistamiento para el manejo de las lluvias. Aquí también es un llamado muy importante a la comunidad rural, quien es una de las comunidades más afectadas por el fenómeno de las lluvias. Entonces, para que también desde nuestros predios privados hagamos una adecuación y un mantenimiento y nos alistemos ante esta temporada de lluvias. Otro de los escenarios de riesgo presente en la ciudad tiene que ver con las diferentes construcciones que se están llevando a cabo. Debido a las fuertes lluvias, estas pueden generar un riesgo estructural, colocando en peligro la vida de las personas que laboran dentro de estas. El llamado muy especial a todos los constructores, a todos los urbanistas, a todos los maestros de obra, para que respetemos como tal las normas constructivas. La Secretaría de Infraestructura, junto a la Inspección de Policía, realiza un seguimiento a las obras del municipio del Socorro. Pero no esperemos a que llegue la autoridad a nuestra obra para hacer las recomendaciones técnicas pertinentes. Toda obra debe contar con unos permisos, con unas licencias, con unas autorizaciones para hacer las adecuaciones que tengan lugar. Si no se están haciendo, estamos poniendo en riesgo a la comunidad, a los propios clientes que tienen estos maestros de obra. Entonces, la invitación muy especial para todos los urbanistas y constructores, esto se llama reducción preventiva del riesgo, prevenir el riesgo, e implica lo que es el urbanismo táctico, lo que es el urbanismo bien hecho a través del cumplimiento de las normas, no solo de sismoresistencia, sino todas las normas técnicas que apliquen para la construcción en el municipio del Socorro. Gracias. Gracias.